La placenta previa es una implantación inadecuada de la placenta, evidentemente, por debajo de una situación normal. Hay tres formas de que se presenta en la placenta previa, una placenta previa marginal, una placenta previa parcial y una placenta previa total, que tiene que ver con el orificio cervical interno. Es una enfermedad propia del embarazo, delicada, donde se puede presentar sangrado en el tercer trimestre del embarazo. Ya se ha visto que incluso sangraba en el primer trimestre también y que es diagnosticable desde el punto de vista ultrasonográfico.